Rafael Ramírez Vega fue sentenciado a 30 años de prisión luego de determinarse su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su concubina. En abril de 2013, el cuerpo de Rosa, María N., fue hallado en inmediaciones de la barranca que se ubica a Colonia Guadalupe Sonacatepec, de la ciudad de Puebla, lo cual dio origen a la averiguación previa correspondiente. Con base en las diligencias ministeriales y periciales, se estableció que ambos sostuvieron una fuerte discusión debido a que este sujeto le hacía constantes reclamos por celos. Derivado de lo anterior, el hoy indiciado agredió con arma punzocortante a la mujer hasta privarla de la vida, posteriormente cargó el cuerpo y lo abandonó en el lugar antes referido. El presunto agresor fue detenido por agentes de investigación luego de que se obtuvo la orden de aprehensión en su contra. Una vez que fue trasladado ante el juez penal, se logró que quedara sujeto a proceso penal bajo cargos por feminicidio. Al quedar demostrada su culpabilidad, se obtuvo una sentencia de 30 de prisión, además deberá pagar 2.229 días de salario mínimo como pago de reparación del daño, 1.200 días de salario mínimo como indemnización, y 500 días de salario mínimo por daño moral. Más noticias en MSN. Las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Galería de Reuters.